... Entrevistamos a doña Patricia Anasma, presidenta del Club Los Leones, Marbella Cosmopolitan... ...y que llevamos años siguiéndola porque es una labor increíble. Dice el refrán que algo tendrá el agua cuando la bendice. Bueno, algo por algo por algo es que año tras año sigue siendo la presidenta de este gran club... ...que trabajan día a día por una labor increíble. Se repite escenario en Finca Versailles Abyss y vamos a conocer de primera mano... ...por toda la presidenta y organizadora también de todo esto, que trabaja muchísimo. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Un año más, ¿no? Nosotros encantados de estar aquí. Un año más, no me dejan ir, no me dejan ir. Ya les dije, es el último año, voy a seguir colaborando. Tengo mi presidencia hasta junio del año 2018 y bueno, después se la dejaré a alguien... ...que pueda cuidar todas las cosas lindas que estamos haciendo. Bueno, ¿qué edición es esta ya, Patricia? La cuarta, la cuarta edición. ¿Qué vamos a tener hoy? Cuéntanos todos los detalles que estamos dando a conocer. Bueno, este es el cuarto año que hacemos el almuerzo solidario de nuestro club... ...el Club de Leones Marbella Portobanus Cosmopolit. Este año los beneficiarios son Bubbles and Dreams, que es una asociación generada por una madre... ...cuya niña empezó a tener, digamos, a los tres años aproximadamente, una enfermedad degenerativa no diagnosticada. No hay diagnóstico exacto de que tiene, como otras tantas enfermedades huérfanas, como se llaman. Ella creó este centro que se llama Bubbles and Dreams para este tipo de niños. Luego, también nos han pedido de la Asociación de Ictus Cerebral que donemos una cama especial... ...para la rehabilitación de los enfermos de ictus. Y vamos a ser solidarios también con Despertar Sin Violencia, que son las mujeres y niños que padecen violencia de género. Así que son tres causas muy bonitas. Nuestros almuerzos sirven para juntar amigos, para pasarla maravillosamente bien... ...pero siempre con un fin solidario, porque la comida les aseguro que cae mucho mejor. Sí que es verdad, la satisfacción también de estar colaborando con esta causa y con otras que tú organizas. Bueno, ¿cuántas personas acuden hoy? Tenemos aproximadamente un poquito más de 90. Entre 90 y 100 personas, sí, 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 sí. La verdad para ser de día, porque siempre de noche como que tiene más tirón. Y vemos a muchas caras conocidas, muchas personas que te siguen donde quieras, que tú vas, donde estés tú. Están ahí contigo y vemos, fíjate, cuántas personas te quieren y ayudan. Bueno, y también hay una realidad que es la transparencia. Nosotros, una vez pagados los costos que tenemos del almuerzo, el 100% de lo que se recauda, 100%, no hay un euro que vaya a otra historia más que a sostener estas causas. Eso también hace año a año que nos confíen, que confíen en nosotros, que nos apoyen, porque saben que el dinero va a misa, donde se dice, ahí va. Y eso es importante, eso es muy importante hoy en día. Bueno, pues hoy no sé si vamos a ver un desfile de Queen & Queen, que siempre lo haces muy bonito ya con este escenario. Es que te lo está pillando el escenario. Bueno, sin ninguna duda, año a año, parte de nuestro cuarto almuerzo solidario, como el primero, el segundo, el tercero, es el desfile de Queen of Queens Marbella. Me da un poco de pudor decir que lo presido, pero bueno, sí, soy la diseñadora. Y es una donación que hago especialmente para alegrar la vista de los señores y las señoras, como de los profesionales, y mostrando la colección Primavera-Verano 2017, que es preciosa, ya la van a ver. Bueno, aquí tenemos para echar la tarde, pero muy bien, porque hay regalos y todo, ¿no? Tenemos unas rifas, tenemos unos regalos para las rifas, que nos han donado 70 y pico de regalos, uno más bonito que el otro, y además una subasta extraordinaria para llegar a los objetivos que te dije anteriormente de las asociaciones. Una subasta con, nos ha conseguido Félix, nuestro compañero Félix, que es nuestro secretario, tres estadías maravillosas en el Hotel Hilton, en Tánger, con el viaje pagado, con la estadía, con el desayuno incluido, realmente magnífico. Espero que saquemos un dinero interesante para poder adosar a las entradas y a todo el dinero que estamos recaudando. Eso nos va a dar mucha fuerza y las instituciones van a estar muy contentas de haber logrado el objetivo. Enhorabuena por todo este trabajo ya puesto en escena. Vamos a seguir todo lo que aquí acontezca para contárselo a todos nuestros telespectadores. Gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y los motivo a que se acerquen al Club de Leones Marbella Cosmopolit para colaborar con nosotros. Es una tarea muy hermosa, necesitamos mucha mano de obra fuerte y muchos corazones nobles. Acérquense, no les vamos a pedir dinero, solo vuestro trabajo. Bueno, qué calorcito que está haciendo. Pero vamos a presentar ahora a un querido amigo, un gran empresario y un gran artista. Se trata de Frank Camelo y que siempre, siempre, siempre está en esta gala, el Club de Leones. Siempre está, siempre te vemos en esta gala, aunque estés en Madrid, estés donde estés, con tus viajes múltiples, pero tú aquí es oficial. He llegado ahora mismo. Bueno, yo sabes que también soy socio del Club de Leones, o sea que tengo que estar en nuestra gala hoy. O sea que una comida muy agradable con todos nosotros y que la gente se conciencie que ayudamos a muchas asociaciones, a muchos niños y para eso estamos. Bueno, los otros días se inauguró recientemente en el puerto, se inauguró la Plaza Antonio Bandera, todo el mercadillo y tal, y mencionamos también el ocio que hay también para los niños, porque claro, los niños se aburren cuando vamos los papás de compra a ver ropita y tal, pero fíjate qué fantástico todo este parque, que tiene seis dimensiones, no 3D, no seis, este cine que yo me lo paso fantástico cuando veo la jaraña ahí comiéndome. Bueno, es que es genial, ¿no? Sí, la verdad es que es un parque... ¿Ha incorporado algo nuevo este año al parque? Sí, hemos puesto un coche, un Ferrari, que os va a gustar mucho también, y alguna maquinita más, pero sobre todo la estrella este año es el Ferrari que hemos montado allí. Además de todo lo que ya había... Bueno, sí, hay muchas cosas, ya sabes tú que el parque es muy grande, el parque tiene una variación de máquinas para todas las edades, tanto para pequeños como para mayores, y entonces yo creo que está muy bien porque está muy céntrico también la plaza y estaremos ahí este verano. Fran, como empresario, tú que viajas tanto y ves tantas cosas, ¿cómo ve Marbella? ¿Cómo ves este verano Marbella? Bueno, el año pasado dijimos que iba a ser muy bueno, yo creo que este año va a ser muy bueno, pero vamos a tocar madera para ver si es verdad, yo creo que sí, yo creo que este año va a ser, porque en Semana Santa fue una semana muy buena, entonces yo creo que este año va a ser bastante bueno. Pues bueno, vamos a escuchar algún tema tuyo, este Marbella, que me pone los peidos de punta, y tú lo sabes que yo ya que me la presentaste lloraba y todo de emoción, porque yo quiero mucho Marbella, así que estoy aquí al lado, así que no sé si esta noche hoy nos va a deleitar con algún tema, aunque sea uno nada más. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, ahora lo veremos a ver. Es una sorpresa, bueno, vamos a ver, como nos vamos a quedar hasta el final, vamos a ver todo lo que aquí acontezca. Gracias, Fran. A ti, muchas gracias. Bueno, también entrevistamos a Pablo Mis, que además es compañero también de los medios de comunicación, un experto, un entendido en joyas reales, que siempre nos sorprende, ¿no? Las notas que nos hace nos ayuda también, colaborar con nosotros, y se lo agradezco muchísimo, y además también con Queen of the Queen, que hoy nos va a adelantar, ya que a Patricia le hemos preguntado por otras cosas, para no agobiarla, pero él nos va a hablar, nos va a hablar, nos va a hablar aquí en exclusiva de la moda, ¿no? ¿Te parece? Y de los complementos, que tú sabes mucho de eso, y siempre nos aconsejas bien, tienes mucho gusto, y eso pues siempre tenemos que resaltarlo, ¿no? Hola, hola a todos, un placer tenerlos de nuevo aquí, y bueno, hoy estamos con un desfile de Queen of Queens Marbella, la colección de este año, bueno, tenemos el básico nuestro, que son los jaftanes, tanto en seda como en algodón, los jaftanes más lujosos, por así decirlo, que llevan collares, que están confeccionados con una parte del collar, entonces es un jaftán joya, es fantástico, una línea de trajes de baño, buenísimo, tenemos una marca española que se llama Cocada, también tenemos otros trajes que son de baño importados, Cocada es, digamos, una marca base en la firma, y después tenemos una pasada en ropa blanca, que obviamente el verano siempre nos tira la ropa blanca, con detalles, con aplicaciones, con algodones, es todo de muy buena calidad, muy fresquito, y otra parte también, muy florida, muy vegetal, está muy de moda todo lo que sean hojas, ramas, flores, y tenemos una colección con tops y shorts, y vestiditos cortos, largos, muy lindos en ese estilo. Y cerramos con una novia, con una novia que hace rato que no tenemos, así que bueno, esa es la gran sorpresa, no digas nada, ahí viene Manuela Vilches, espléndida de Tanger a Marbelia llega. Gracias, que hoy va a haber muchos premios, muchas sorpresas, y no nos vamos a perder detalles, ¿no? No, y hay un montón de rifas, hay unas rifas buenísimas, unas rifas buenísimas, de muchísima gente con todo relacionado. Me encanta que tu... Esta pieza antigua es de Mariam Vera, de Mariam Vera, que es una gran amiga, que es joyera, y bueno, es de Marfil, es una imagen muy linda, Rugo. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, Doña Remedios del Río, esto como lo vamos a colocar también en internet, tenemos que decir que dentro de un par de días, será su gala de funda tour, y además un llamamiento a los que no hayan reservado, porque creo que ya no quedan casi plazas, pero queremos que ella nos lo puntualice. Bueno, pues primero, que veros a vosotros es como ver la primavera, entonces sé que todo lo que vaya después de vosotros es suerte. Mi gala es el 17, tengo bastantes personas, siempre hay un huequecito no excesivo, a lo mejor podríamos meter una mesa más, pero estoy contenta y orgullosa de cómo va la cosa, y además dentro de lo que cabe por mi parte, he hecho todo lo posible y lo imposible, veréis la mezzo-soprano como es y el pianista, y va a ser una cosa, como de costumbre, agradable, elegante y con mucho corazón. Y un escenario nuevo, estrenamos escenarios. Bueno, hombre, tengo que coger y poner encima, todo, todo lo montamos, y veréis qué piano. Bueno, pues ahí estaremos. Y bueno, y al que quiera asistir, estamos a pocos días, pero ya sabéis que podéis reservar. ¿Dónde se puede reservar? ¿Allí mismo? Bueno, me tienen que llamar, porque claro, me gusta tener las cosas perfectas, pero me pueden llamar a 607-740-953. 100 euros, estaremos colaborando por una gran causa. Muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis que la fe mueve montañas, pero vosotros la prensa moveis los corazones, que es lo importante. Gracias, Doña Remedio. Gracias. Bueno, si hay una pareja que nos encanta, y son admirables por su trabajo, por su buena sed, por su simpatía, por ser siempre como son, y no cambian nunca. Y hace años que nos conocemos, y podemos dar fe de ellos. Bueno, Noelia y nuestro querido Humberto, también los dos, que complementa tanto en el diseño como en la gastronomía, se ponen de acuerdo en todo. Bueno, de hecho, vamos a tener boda dentro de muy poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pareja? Muy bien, muy bien, acá en los preparativos. Bueno, Humberto, ¿qué tal? Que me has enseñado una pulsera que me ha encantado. Sí, una belleza. Bueno, esto es la... Téme esto, voy a acercarme un momentito a esto para mostrar el diseño. Como estamos ahora en la fiesta del Club de Leones, hice una... bien al pelo, pues la hice anteriormente, una pulsera de leones, como yo soy de leo también, es bastante significativa. Y lo que, claro, el sol, el oro, el poderoso, pero la verdad es que me siento un león protegiendo toda mi prole y mi cama. Mira lo que te voy a contar, lo que vos decías de los diseños y la mezcla entre Noel y yo, lo denominamos sincronía, estamos como sincronizados. Entonces ella me ayuda en el tema de la Carta del Gaucho y yo también hago cositas de diseño. Hablando de la Carta del Gaucho, yo quisiera conocer ya cuándo se presenta la nueva Carta, que ya la presentamos a la prensa, a los medios y a algunos amigos y también el gobierno de aquí de Marbella, pero no hemos visto aún la Carta. ¿Cuándo va a estar esta Carta lista? Ya está rodándose, ya, sí, hace más o menos una semana, la verdad que fue un éxito, la gente está pidiendo los nuevos platos, les encantan los nuevos platos. El pulpo me encantó, ese pulpo. Y aparte la carne, la carne que estamos trayendo es de altísima calidad, de Galicia, también está ahí adentro, unos tomas joqueenormes con proboletas derretidas arriba, no, no, es una belleza. Estuve cenando Yanela. Qué corazón tenéis de oro, yo sé que colaboráis con todas las causas, con el Club Los Leones, con la Ordemitaria de San Lázaro. Siempre que hemos conocido había estado colaborando con la soya de diseño de Noelia tan bonita que yo he lucido esta feria, esos pendientes negros tan divinos. Sí, sí, sí. Se ha llamado muchísimo la atención, pero bueno, que vaya a tener un verano que os va a quitar también de muchas ganas muchas cosas para atender vuestro negocio. Y además... No podemos todos, no podemos todos. No se quita también, ¿no? Que no es nuestra, no es nuestra, pero colaboramos, es como si lo fuera porque es de uno de nuestros chicos que se separó y lo estamos ayudando, le colaboramos y siempre estamos tratando de ayudar a gente. Eso es lo que yo siempre recalco de nosotros. Tenemos esa capacidad de poder ayudar a la gente. No las queremos para nosotros, de decir, no, se queda con nosotros. Siempre que hay alguna posibilidad de que alguno de nuestros niños emerja, pues lo ayudamos con todo lo que podamos y vaya bien o mal, pero bueno, siempre van a tener nuestro apoyo. Por eso también nos quiere tanto la gente que está alrededor nuestro porque siempre estamos alrededor de ellos ayudándoles, dándoles empujoncitos que todo el mundo nos lo da a nosotros también. Es decir... El que siembra, el que siembra, el que siembra, el que siembra, el que siembra. A nosotros también nos han ayudado siempre, ¿no? Siempre los chicos, ay, es que me quiero independizar, es que me han ofrecido otra cosa. Le digo, bueno, yo también en algún momento hemos elegido y crecer es muy importante. Muchísimas gracias por atendernos, gracias por ser como soy y no cambié, no cambié. Y tú también, no cambies, mi vida. Quédate una reina.